La Universidad de Guadalajara y el Ayuntamiento de Zapopan firmaron un convenio de colaboración para la difusión de producciones audiovisuales de actividades culturales, científicas y artísticas, con el objetivo de incrementar la calidad educativa y mejorar la convivencia entre la sociedad. Gabriel Torres, director de Canal 44, destacó la importancia de abrir espacios para difundir los programas culturales a través de este medio público. Habla el maestro Gabriel Torres, director de la operadora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Son estas cifras las que respaldan hoy la apertura de los medios de comunicación a una mayor difusión de la cultura, de la ciencia, del arte, del entretenimiento, que son hoy nichos que demandan la generación de espacios dedicados a la producción y difusión de contenidos culturales, científicos, artísticos, educativos, que fomenten la parte de la vida cotidiana de los habitantes, formando ciudadanía a través de los medios públicos, también de los medios y especialmente de los medios públicos universitarios. Por su parte, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, señaló como punto de referencia a la operadora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, quien ha trascendido en la vinculación de la creación de innovadores contenidos televisivos y de radiodifusión, como lo hace TV Morfosis, y también destacó el inicio de la apertura de las ciudades para difundir los contenidos culturales. Escuchemos a Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la Máxima Casa de Estudios. Desde luego, subrayo la participación del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía en este convenio. Como ustedes saben, este sistema desde su creación se ha caracterizado por propuestas innovadoras, la contribución a la formación de profesionales de la comunicación y la vinculación con instituciones públicas y privadas. De hecho, ya el propio presidente ha mencionado aquí TV Morfosis, que se ha convertido en un encuentro esperado anualmente en materia, precisamente, de medios de comunicación e innovación. Es un proyecto internacional que aborda toda la evolución que están teniendo los medios audiovisuales, la tecnología digital y factores que han contribuido a la creación de nuevos programas televisivos y radiodifusión. Por último, Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan, dijo que la difusión de las actividades culturales es una de las políticas públicas para cambiar el rumbo de la situación que vive el país, y resaltó la importancia que mantiene la Máxima Casa de Estudios en actividades de renombre internacional, como lo son la Feria Internacional del Libro, el Festival Internacional de Cine y también TV Morfosis. Escuchemos a Pablo Lemus, alcalde de Zapopan. Basta con recordar, por ejemplo, tres eventos importantísimos de trascendencia internacional que la Universidad de Guadalajara organiza, como es la Feria Internacional del Libro, como es el Festival Internacional del Cine o como es también TV Morfosis, que se ha confirmado ya como un gran evento de discusión acerca del futuro de los medios de comunicación. Y por cierto, dos de ellos suceden en Zapopan, y esto es verdaderamente fundamental. Las imágenes son de Eduardo Fierro, señal informativa Henry Saldaña.